bienvenidos a noticias 24 7 informa de inmediato pasamos a las noticias para esta hora la secretaria de la gobernación grace santana aseguró hoy que el gobierno podrá seguir operando y que se seguirán emitiendo pagos de reintegros a los suplidores dada la medida que se han tomado ante la situación de falta de flujo de efectivo explicó que la orden ejecutiva callback permitió hacer un pago de fondos generales que vencían el primero de enero asimismo la funcionaria sostuvo que las acciones tomadas permitieron pagar la nómina a empleados públicos para asegurar que se mantuvieran los servicios esenciales no obstante santana aseguró que las gestiones gubernamentales buscan no tener que reducir la jornada laboral ni cerrar el gobierno y precisamente como parte de las medidas que el gobierno central ha tenido que tomar ante la crisis fiscal este año no se celebrará la tradicional fiesta de reyes sin embargo la primera dama del país realizará una actividad de víspera de reyes en la fortaleza los ciudadanos podrán realizar un recorrido por el palacio de santa catalina tomarse fotos con los tres reyes magos además los visitantes disfrutarán de un concierto al aire libre en otras notas con el regreso de los maestros a las escuelas públicas del país este jueves 7 de enero y la entrega de notas a los padres y madres de estudiantes del sistema escolar este próximo viernes 8 de enero el secretario de educación rafael a román meléndez anunció el comienzo del segundo semestre escolar no obstante los estudiantes comenzarán sus clases el martes 12 de enero de un universo de 32 mil maestros se proyecta vacantes de 142 plazas que se espera puedan estar ocupadas en los próximos días el secretario de educación repasó las 10 metas impuestas el pasado semestre escolar como lo es el desarrollo de visión de longitud plan de transformación administrativa equidad de género y educación especial para ver estas y otras noticias visite nuestra página wpr.pr y síganos en nuestras redes en facebook y twitter y y y y y y y y y